¡Hey! ¡Muy buenas las tengas todos mis cilines! Estamos hoy viernes en Terraria Android 1.2.4 temporada 3 de episodio número 2 En el cual lo dejamos en la parte anterior, pero le hice unas modificaciones al mundo Agarré un editor de... Ah, no se creen, no hay editores, neta, como en... Como editor de mapas, como en Minecraft, en Minecraft, no hay Pero sí modifiqué algunas cositas Puse otra, yo no sé para qué chingas puse otra pinche casa Pero bueno, aquí hice un super ultra maldito fucking cuarto Porque aquí van a ir todas mis cosas y todos los cresteos que van a ser Voy a separar los cofres de... por partes Como en la primera parte son... los primeros cuatro son puros materiales Los siguientes cuatro son de... Ay, güey, son de... ¿Cómo se llama? Déjame quitar uno nada más Son de... puta madre de... de bloques Los siguientes son de mierdecitas estas Como granadas, girasoles, cosas varias Ay, cabrón, tengo un chingo de cosas, güey Pero sí, ya quiero tener una organización mejor como... Ustedes vieron en el anterior, anterior y en super ultra anterior Eh, serie Las puchas casas las tenía bien feas La neta, la neta las tenía super feas Lo único que no voy a poder guardar son las pociones Las pociones tengo un campo especial junto con los ítems Estos Necesito... fácilmente necesito más cofres y punto Dejémonos de mamadas Dejémonos de mamadas Tengo esto, tengo esto No necesito esto, ni necesito esto Pero sí, hice nada más otra casa Porque los siguientes NPC ya no me acuerdo cómo llegan Pero llegan cuando se les da gran pinche gan Y necesito una arma mejor Así que... así que vámonos mejor para abajo Ya la casa... van a verla poco a poco Cómo la voy a hacer Aunque en los comentarios me estaban diciendo Sí, Lord, se puede hacer las casas más grandes Yo de güey, no mami Yo así hago las casas y déjame en paz, puñetada Yo tengo mi forma de hacer mis casas Porque en cada serie va a ser diferente Está demasiado clarísimo que cada casa, cada serie va a ser diferente La siguiente... bueno, ese modelo me gustó Porque lo tenía anteriormente Cuando jugaba a terraria sin grabar Y ahorita lo que tenemos que encontrar es ¿Cómo se llama? Un plomo o algo así Que es igualito al hierro Hace las mismas funciones que el hierro Esta en material que... Que brilló Vieron que brilló un material Pues ese pinche material lo vamos a ocupar ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que... Es el plomo Es igual que el hierro Igualito que el hierro Hace las mismas funciones En los mismos crafteos Si no tienen hierro Si buscan plomo Hacen lo mismo No se preocupen de eso Porque el mundo se divide en dos Si no me equivoco En dos partes Te puede tocar tanto una parte O tanto la otra Ejemplo Hay partes en que te toca Puta madre Platino Es un difícil conseguirlo Hay partes Hay mundos en que te toca Primero El... Ay pinches perros como ladran El cobre es de a huevo Cobre Hierro Eh... Sugento Ah... Oro Oro Yo pensaba que no me iba a tocar oro En este mundo Yo pensaba que me iba a tocar platino Pero oro Lo vamos a utilizar muchísimo Para encontrar más Como estos perros ¿Por qué chingados? Están ladrando ¿A quién le ladran? Ok Dios mío Ustedes no lo escuchan Porque los perritos están muy lejitos de mis Pero qué bueno Ella con... Oro, güey Oh Y que hay abajo que... Ah... Ja, ja, ja Ja, ja Ah, mira Qué mundo nos tocó El mundo de... Ah, más oro Chingues madre, güey El oro de... Endemoniado Ah, no endemoniado tú El carmesí El mundo de carmesí nos tocó, eh Algo curioso A ver si no se combinó con la selva Porque curiosamente Hay un maldito bug Sí, hay más bug El bug de que la selva Se combina con el... Con el de endemoniado O con el de carmesí Y eso afecta muchísimo Porque no podemos conseguir X cosa Así de fácil ¿Por qué? Porque así son los de... Son esos de... Ay, ya me acuerdo Quien produce este pinche juego en Android Porque... Relogic es de PC Eh... Ay, güey ¿Cómo? Lo vemos a... Lo veo a diario A la verga No mames Abajo hay platino ¿O qué? Eso que lo vemos a diario Justo cuando empezamos a terrarre jugar Vemos el logotipo de la empresa Qué idiota estoy, güey Así que ya puedo subir Cuando me dé la pinche gana Sí Como vieron la... En la serie anterior Igualmente empezamos a hacer Primero la casa Y luego... Luego, luego Nos fuimos a minar ¿Por qué? Porque necesitamos un chingo De materiales ahorita Porque si no Estos güeyes son tan castrosos Porque ve... Casi no les daño Casi no... Ah, qué buena 5 Casi no les daño Igualmente me ha apoyado Con las shurikens y todo esto Me ha apoyado muchísimo Y me sirven de mucho, eh Así que, bueno Me dijeron también los comentarios Aunque voy a adelantar Poquitas cosas que son insignificantes Que ustedes también le van a entender Solo lo único Eso les va a entender Que grabe cualquier cosa Plata, la verga Son un chingo de plata, güey Plata para todos Sí Quieren que grabe Todo lo que haga Sin nada Fuera de cámaras, güey Pero va a haber unas cosas Que si lo haga fuera de cámaras Como eso de farmear Eso sí de a huevo Lo voy a hacer fuera de cámaras Neta Porque si tuviera una compu Chingona Como para poder editar a gusto Y pasarme horas y horas Editando No hay pedo Pero como no tengo Una buena computadora todavía Pues se tienen que conformar Con lo que hay, papus Con lo que hay, papus Ay, güey Vámonos Que más plata Que ahorita voy a Creo que voy a terminar Haciendo primero el de plata, güey Creo que plata es mejor Que el plomo Aunque No sé para qué Se necesita cualquier cosa Yo no sé No sé Yo sé que el plomo Sí se va a ocupar muchísimo Creo que sí es el plomo Lo vamos a ocupar muchísimo Vamos a nuestra casa ¿Dónde está? Lo bueno es que conseguimos Esta cosa La neta Que esto conseguirlo Desde el primer capítulo Es bueno Justo Junto con Conseguir No 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 Porque te caes, güey Pinche vieja Pendeja Pinche vieja Pa' qué chingados Te caes, güey La verga Me asustó Aquí es plata Aquí es plata Estaño Plomo Ok No tengo tantas cosas La verdad A ver ¿Cuánto puedo hacer de lingotes De cobre? Nada De plomo Tampoco Nada Y eso que Ah no, pues no junté casi nada El oro El oro El oro De mientras lo voy a dejar Así porque No, porque lo vamos a ocupar Por ciertas cosas Además de que Ustedes saben El oro Lo vamos a necesitar Para Despertar a un jefe Aquí tengo más Para despertar a un pinche jefecito Que es el idiota Del El primero La babosa La babosa La babosa Esa pinche Vamos a ocupar primero Así que dejemos el oro Adentro Adentro aquí ¿Por qué estoy comentando todo eso? ¿Por qué no les hablo de otro tema? Últimamente Bueno, no he hecho nada en mi vida Les digo No Solo he salido mucho Eso sí Últimamente Antes no salía casi nada De mi casa Ahora sí ya salgo Por eso es que Me está costando más a veces Grabar los videos La verdad sí Y a larga espada Como mi pocha Con cebolla y la corta Vamos a hacerla a larga Ah, mierda Ah, no Aquí está De plomo De plomo De plomo Sí, pues es lo único que puedo hacer 43 de potencia Lo que sí es que ya podemos Tirar esta mierda Tirar esta mierda Y ponernos nuestras cosas ya serias Y lo bueno es que aquí tapé Por lo mismo Para que no empiecen a chingarme Y a castrarme Madera ¿Yo para qué quiero? Quiero de Cobre, güey No tengo nada de cobre Cierto Bueno A ver si no morimos Afortunadamente No hemos muerto En el primer capítulo Como en la serie anterior Ya, güey No mames Qué rapidez Vámonos Qué bueno que tengo Las garras Para bajar más rápido Y no dañarme Para eso sirven mucho Las garras, güey Ay, güey Pero díganme ustedes ¿Qué más quieren? ¿Qué grave? ¿O qué? Todo, 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 todo Yo estoy seguro Que les va a enfadar Si termino grabando todo Estoy segurísimo Porque Terraria Ustedes saben Que lo principal Es farmear Para conseguir Chingo, chingo Ay, corazones No, 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 no Qué buena, qué buena, qué buena Yo voy a unistar gusanos Aquí hay un gusano Ay, es un puto ratón Bueno, también lo vamos a utilizar Sí ve como carnada El güey Sí ve como carnada Lo vamos a utilizar Eso de la pesca Para conseguir ciertas cosas Y no sé si hacer Los tutoriales de la pesca Porque Ya saben Últimamente Se me ha bugeado El pinche mono De la pesca Ay, cabrón ¿Por qué me llevé Toda estatua? No, no quiero la estatua Lo que nos va a llegar Es la enfermera Es la siguiente NPC Que nos llega Cuando consiguen Un corazón Y se lo chutan La que llega Es la enfermera Si es que le da la gana Y más Y esas pinches casas Si es que Esa casa le ofrece Lo que necesita Ya ven que Estos NPCs Son un poquitos especiales Aunque lo chingón Es que Lo chingón De los NPCs Es que Reviven los cabrones Los matas y revives Aunque Ah, sí, cierto En mi partida anterior Que tenía esta Que hacía los tutoriales Tenía ya el vudú Puta madre Para poder invocar Otra vez al esqueletron Y conseguir sus cosas Mierda Mierda Y además No veo ni madres Lo malo De este juego No hay pociones Así como Visión nocturna Como el de Minecraft Aunque todavía no Ha salido La serie que tenemos Pensado Por cuestiones Por cuestiones de Por cuestiones De tiempo Que cada uno No tiene suficiente Tiempo Para poder jugar Hay agua aquí ¿Verdad? No me castre el agua Porque hay un verguero Aunque la vamos a ocupar Esta agua Para poder Hacer los tanques Los tanques La zona de Para pescar Lo vamos a ocupar Demasiado Toda esta agua Así que Ni siquiera La vayan a eliminar Ni hacerle nada Ni bajarla Nada Déjenla ahí Déjenla ahí Hasta que La vayan a ocupar Y me van a agradecer También todo esto Van a agradecer Ay que buena Que buena Ay que buena Más Ay Vamos a quitar esto Para que vengan por acá Porque necesitamos slimes Que no tengo Nada De maldito Slime Que de gel Ay gel Gel ¿Por qué gel le pusieron? Gel no me pusieron Ponerle otra cosa No sé ¿Cómo se llama? Ay wey Ya no Es que hace mucho Que no juego Minecraft Un chingo Que no he jugado Minecraft Ni siquiera me meto A mi partida Eso que tengo Cuenta premium En Minecraft Y no me meto ya Como que Ya pasó la Los tiempos de ratez Ya Pasaron muchos tiempos Ay cabrón Que bueno La telaraña No sirve para hacer Ya saben Que vamos a ocupar La telaraña Para hacer la La cama Así que junten Toda la telaraña Que ahorita vean Júntenla Y también la vamos a ocupar Para hacer telar Para poder farmear Y crearle Unos El Ah cabrón ¿Cómo se llama Esta cosa? Ay wey El invocador De No es el de navidad Creo que si es el de navidad No Me acuerdo si es el navidad El de Halloween Ya no me acuerdo Que evento es No me acuerdo Que es la horda Una de las dos hordas Necesitamos a fuerzas Conseguir telar Y ese telar Lo hacemos claramente Con tela Tela lo combinamos Con una mesa especial Que la vamos a hacer Después Porque no tenemos Tanto Pinche Ay wey No tenemos demasiado Mineral Esto Demasiado Bueno si tenemos Un chingo de madera Eso si podemos hacerlo Pero Ay wey Y acordame de cada cosa Necesito acordarme De cada cosa Que como Muchamente No he jugado Terraria Se te olvida Se te olvida Si dejas de jugar Mucho Terraria Puta madre Mira aquí Quien están Los cabrones De las arañas Ah viene un pendejo Viene un pendejo Un pendejo azul Viene a la Espero que no haya A ver Ven 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 Pinche slime Que aquí podemos Ya conseguir nuestra camita Para ya poder Tener respawn Ah pendejo Pero para tener respawn Necesito hacer la casa En mi casa Que no quiero Que esta casa No quiero que La zona donde estoy Se convierta en casa No lo quiero para nada Que bueno Ay si hay mucho Telaraña Lo bueno de estas partes Que hay un chingo de telaraña Y conseguimos La mejor armadura Que hay en terraria Según yo La posición En la que están Las armaduras Es de menor a Mejor Y la mejor que hay Es la de Esta de Invocación Es la que te da Las telarañas Pero después de Harmod Nada más Si como se llama Ya no me acuerdo Los colmillos De telaraña Después lo Y lo combinas Con cosas Y según eso La mejor armadura Que hay Según la posición En que esta Es la mejor Y así esta Ahí vienes tu Ahí viene otro Puto Que bueno que ahorita Las telarañas No están despiertas Así que Vámonos Vámonos Ay cabrón Porque chingados Como le encanta Brincar este cabrón A ver Acá hay otro slime Lo que queremos Es un chingo Si no Si encontramos Lo que viene siendo Los altares De los slimes Junto con el de Ay Como se llama Con el de los cofres Hacer mecanismos Empezar a hacer Puta madre En serio Que no cabes Ah Como me caga Cuando no cabe El cabrón Cabrona Porque es mujer O sea wey Es mujer No Es mujer Esta vieja A ver que hay aquí Monedas Más monedas Que las monedas Las vamos a terminar Multiplicando Seguramente No se sorprendan Si un día de estos Ven todo multiplicado La neta No empieces De que Siler Haces trampas Porque no juegas Bien Pin pam Pin pam Yolo Es mi serie Yo puedo hacer lo que quiera Y no es una serie Como la que vamos a hacer La 1.3 Que esa serie Si le vamos a hacer Mucho más seria De lo que Nos imaginan Si le vamos a hacer Más seria A esa serie Muchísimo más No se wey La neta La 1.3 Necesita mucho Examinar A ver que errores hay A ver que podemos conseguir Hacer Deshacer Y mover Que necesitamos Ah si Ah 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 Mierda No me digas Que huevo Voy a necesitar hierro Si Si No me lo digas O no Ah no No voy a necesitar hierro Ah no Cadenas de hierro Es esto Luego Se hace la cerrería A ver La cerrería Donde esta De la cerrería Ya vieron como se hace No Si vieron cabrones Como se hace en la cerrería A ver donde esta el crafteo Porque luego se confunde Primero tienes que hacer Cadenas de hierro Que necesitamos lingotes de plomo O de hierro Últimamente Vamos a necesitar Hacer la cerrería Las cerrerías se hacen Con 10 de madera 2 lingotes de plomo Y cadenas de hierro Que las cadenas Las vamos a ocupar Vamos a la parte Donde esta la cerrería Y vamos aquí Donde esta el telar Se hace con 12 de madera Lo ponemos Y con el telar Vamos Y Y Y Y Y Donde están las cosas A ver Donde esta Hasta abajo Nos vamos hasta abajo Y vamos a donde dice T Seda La parte no se que viene siendo esta Y hacemos un chingo de seda Volvamos a la A no Vamos aquí A la parte de la cerrería Y Cama Podemos hacer la pinche cama Así de fácil Y sencillo Pero Tenemos que mover Todo esto Porque necesitamos aquí Convertir en casa Porque la pinche NPC La Enfermera no ha llegado Se supone Que ya Habría de haber llegado A ver si no me llega después Tenemos que quitar esto Necesitamos hacer Porque ya vamos a acabar Este capítulo A ver Si ya Si cha Para poder aquí Hacer la Para que aquí quede la cama Como respawn Ay wey Me duele la puta garganta Wey Ponemos esto Ahora si ya ponemos Nuestras Todas nuestras panditas Benditas cosas Hacemos esto Joder El horno Con la forja Los dos Las dejo muy juntas Todas estas cosas Las dejo muy juntas Porque casi Con juntarla Casi se ponen Todos los crafteos Necesarios Para no pasar De una parte a otra Y no estar como weyes Por todas partes Wey La neta La neta De la neta La neta del planeta Wey Vamos a poner aquí No se wey A esta altura Uno Dos Tres Para que sea más bonito A ver Si Que pinche Cabama Sapete Pórica No mames Acabo de contar Y todo esto Está bien Yo no se como No ha llegado La enfermara No entiendo Pero bueno Déjame ver si hay un pinche error Que ya para acabar Este pinche capítulo Vamos a agarrar Vamos a agarrar los ladrillos Estos Bueno ladrillos Pared wey Pared A ver si hay un error No No hay ningún puto error Como para que No venga esta vieja Ah wey El mercader Se puso a vivir aquí En mi casa Verdad Si se vino a vivir Y ah Todavía tenemos esto Pero tenemos nomás Una de oro No vende cofres De No mames Cofres Ni cierto Si cierto Necesitamos hacer cofres Necesitamos hacer cofres Me vale madre Si me gasto todo el plomo Al rato conseguimos más ¿Cuál es el pets? ¿Cuál es el Wey? ¿Dónde se hacen? ¿Dónde se hacen mis cofres? ¿Dónde está mi cofre Para irme? No neta ¿Dónde se hacen? Ay wey ¿Por qué se me olvida El crafto de los malditos Malditos cofres Que son los que más ocupamos? Bueno sí Son los más esenciales Si no Con cofre No puedes aguardar Tus malditas cosas Aquí está Qué pendejo Todos los que se pueden hacer Seis A huevo A huevo Mercader ¿Pero dónde se fue a vivir El maldito mercader? No me digas que ¿Quién está maldito? Ay pinche mercader Le voy a partir En su madre Así son los NPCs idiotas No me sorprenden Para... Ah También yo estoy idiota Porque tampoco le puedo atinar Aquí Ay wey Se va para arriba Y aquí Ponemos Amporchas ¿A dónde están las amporchas? Bueno quedan dos Y ponemos más cofres Se da fácil y sencillo Se hacen las cosas Pero como quieren que ustedes Me vaya lento Pues me voy lentísimo ¿Dónde se fue a vivir este cabrón? Sí se vino a vivir En esta En esta maldita casa Se vino a vivir ¿Cómo por qué? No sé Ay Dios mío Ya vi por qué La puta enfermera No ha llegado Porque a esto Le falta una maldita silla No Aquí no va la silla Va junta Aquí está Pero bueno misilerinos Vamos a acabar aquí Este capítulo de Terrar Espero que les haya gustado mucho Ya veo muchísimo La polla a esta serie Lo vi En la... En la primer... En el primer capítulo Lo vi perfectamente Pero bueno misilerinos Espero que tengan Un bonito fin de semana Que estén todos bien Que te suscribas Y les des like Y si lo compartes Con tus amigos Me ayudarías muchísimo La verdad Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós